Dios Astacio, que es un profanador de Dios, de la Palabra, del Señor, porque tuvo el atrevimiento de llamarse como... Ese Dios, ese no es el nombre de él, pero él se atreve, ese no es el nombre de él, no, no. ¿Y cómo es que él se llama? No sé si es Dios, Mari, cómo es que se llama, etc., pero es que tú no puedes, si tú quieres, ¿verdad?, como dice él, ser un mensajero de la Palabra, utilizar su nombre, para que le llamen así, ¿entiendes? Entonces, solamente por esa razón, y si usted oye los testimonios de los pastores, además, no, 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 el anticristo le dicen, el anticristo, sí, porque no hay sinceridad en su Palabra, lo peor que puede pasarle a Santo Domingo, este, que llegue, este Señor, este Señor, lo peor que puede pasarle, porque no es, no es, primero, el que hace, el que toma la Palabra de Dios en vano, ¿de acuerdo?, el que se hace pasar por creyentes sin serlo, el que utiliza su Palabra para tratar de conquistar fieles, ese no merece, ni el reino de los cielos, pero mucho menos, el de la tierra, así que, allá está muy claro en esa parte, pero el fenómeno está dando en, en, prácticamente en el, en el país estero. Pero dice, dice el PRM que va a ganar el 70% de las demarcaciones, y que en votación sería como un 20% de diferencia. Mira, mira lo siguiente, querida Yane, tú te has fijado, yo no sé, porque tú eres muy pelpicaz, y muy aguda en tus comentarios, y, como he estado muy ocupado, no he tenido, no le puedo seguir viendo todos los días, tengo que ponerte en la, en la alerta, para cada vez que lo, lo haga, pero, no sé si tú lo has dicho, pero, con seguridad, es algo como que parte de los, tipo de razonamiento que tú haces, por ejemplo, tú te has fijado que, ni la Galo, ni Grimble, ni, eh, RSS Media, la PEN, ninguna publicaron. RSS Media no publicó tampoco, una vez, es bastante favorable. Nadie, nadie ha publicado, bueno, el único que publicó fue el Sastre. RSS Media no publicó, bueno, el único que publicó fue el Sastre.